¡Celebremos la noche buena! ¡Celebremos antes de la alegría! ¡Que el niñito Jesús ha nacido! ¡Celebremos con algarabía! ¡Que el niñito Jesús ha nacido! ¡Celebremos con algarabía! ¡Celebremos la noche buena! ¡La, la, 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 la! ¡Celebremos antes de la alegría! ¡La, la, 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 la! Pastorcillos adoran al niño y la Virgen María lo arrulla ¡Celebremos la noche buena! ¡La, la, 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 la! ¡Celebremos antes de la alegría! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Celebremos la noche buena! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Rebos antes de la alegría! ¡La, la, 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 la! El Niñito Jesús se sonríe, a pesar de la noche tan fría. El Niñito Jesús se sonríe, a pesar de la noche tan fría. Celebremos la noche buena, la, 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 la. Rebosantes de alegría, la, 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 la. Celebremos la noche buena, la, 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 la.